La contratación de América de Cali, Iber Valencia, ¿cómo se sintió en este debut con América de Cali, en este partido de preparación? Bueno, primero darle honra y gloria a Dios, porque permite todo eso, llegar a América, poder aportar. Pienso que fueron buenas sensaciones de todos estos días de trabajo, tratar de coerle a ella lo más pronto posible, para adaptarme lo más pronto posible al equipo. De lo que vimos hoy, ¿qué más le puede ofrecer Iber Valencia a este América de Cali? Bueno, por ahí tratar de mejorar la toma de decisiones, sumar asistencias, goles, en el uno contra uno me considero un hombre muy fuerte, entonces poner eso para favor del equipo. Un partido pretemporal, que es un equipo internacional, cerroporteño, no es cualquier equipo, nos exigió, pero el grupo, el equipo es toda la altura. Es un motivo de tratar de mejorar la toma de decisión, que por eso fue que me trajeron, y en el uno contra uno seguir sacando ventaja. Sí, bueno, cuando tú llegas a América de Cali, una institución tan grande, si no la más grande de Colombia, la exigencia obvio más alta, tratar de mejorar los números que se hizo el semestre anterior, y bueno, como te digo, hago énfasis mucho en el uno contra uno, porque quizás ahí donde el profesor me pide que saque ventaja, y como te digo, llenar todas esas buenas actuaciones con goles y asistencias. A ver, ¿qué significa para ustedes la posibilidad de tener como compañero un jugador como Arturo Vidal? Bueno, esta vez más describirlo, quizás hablar, todos sabemos lo que genera y lo que puede dar como jugador, como persona, y más como fichaje aquí en Colombia lo que es Arturo Vidal, bueno, esperemos que llegue. Hay que ganar y pasar esa fase, tenemos metas, objetivos claros, y la Copa Suramericana es una de ellas, estamos trabajando, nos enfrentamos con Alianza, con un equipo local, de acá de la Liga, quizás lo conocemos un poco, pero hay que ganar, hay que ganar.